hola 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 cómo estás muy bien muy bien por aquí andamos esa camisa que llevas cuando te quede pequeña me la pasas por favor me encanta eres un galle con ella con esa camisa pues nada y queremos hablar un poquito sobre eso que tú subtitulaste artesanía teatral es decir la comedia del arte tu libro que hemos publicado que estamos ampliando que estamos remodelando que estamos haciéndolo cada vez mejor porque yo tengo una duda explícanos por qué sigue interesando la comedia del arte en el mundo de la creación teatral pues bueno yo sabes que soy docente entonces me dedico mucho a estudiar didácticas y un poco pues metodologías y tal y en la comedia del arte pues básicamente se pueden agrupar muchas de las de las técnicas que se han ido elaborando durante los siglos entonces en el trabajo en el aula por ejemplo es muy interesante para encontrar una formación muy integral porque puedes hablar de meyerfold puedes hablar de grotowski puedes hablar de viola spalling puedes hablar de un de técnicas y de autores que te llevan bueno de alguna forma a generar un contexto en el que la comedia del arte pues se hace una técnica en la que se pueden integrar todas estas estas cuestiones si hablamos de improvisación hablamos de técnica corporal hablamos de análisis de texto hablamos de historia del teatro entonces desde ese punto de vista de la formación pues es algo que es muy interesante luego a nivel estético en un panorama actual de del teatro la comedia del arte es una es un es una vuelta atrás hacia adelante porque bueno el hecho de integrar todas estas estas técnicas pues hace que estemos ante un teatro de máscaras que bueno en realidad es muy del siglo 20 siglo 20 siglo 21 es un teatro que se reinventa que tiene una capacidad de absorción de la actualidad por ejemplo pues muy importante en una línea que bueno pues puede estar muy muy cerca de un espectáculo de circo de danza de música es la integración de todos estos elementos hace que sea un tipo de teatro muy interesante también para los públicos en estos momentos yo estaba conforme ibas hablando estaba pensando cuánto tiempo hacía que yo no veía un espectáculo con toda la estética de la comedia del arte si se debe que sabiendo todo el mundo que la base de mucho del teatro del siglo 20 de teatro físico del teatro todas esas cosas que ha sido contando es una estética obsoleta el capitán o el otro o no o es algo que es la moda lo dejado arrinconado bueno bajo mi punto de vista los los tipos fijos que hay en la comedia del arte son personajes que siguen estando representados sea un capitano pues puede ser perfectamente un netanyahu un putin o un paiden un pantalones pues puede ser cualquiera de estos ricachones una mancia ortega un entonces un incluso de lo más que bueno son personajes que siguen vigentes totalmente ahora mismo por ejemplo estamos hablando muchas veces sobre sobre que la comedia del arte y los tipos de la comedia del arte fueron creados por básicamente por isabel andreini y bueno es una poetisa del siglo 16 muy muy afamada en esa época y que quiso dibujar los personajes masculinos como muy muy caricaturizados muy son monstruosos entonces es una fórmula para la cual ella a través de la cual ella denunció el patriarcado y todas estas estructuras sociales no entonces bueno pues ahora que estamos viviendo esta nueva este resurgimiento del feminismo y tal es una cosa que se está recuperando mucho en tu libro no solamente te basas en lo que es las técnicas las las maneras en todos ese recorrido sociopolítico porque igual sería bueno recordar que hablas del siglo 16 en italia pero que esta gente de alguna manera fueron unos exiliados una gente que salió a buscarse la vida atravesó el sur de europa sobre todo y lo y lo contaminó lo amplió lo lo hizo universal no si efectivamente ese es esa transhumancia bueno en realidad más que una historia de fracasos y de exilio comienza siendo un una historia de éxito porque lo que pasa es que las compañías en italia de comedia del arte muy pronto alcanzan mucha fama por el hecho de que de que se profesionalizan son los primeros que empiezan a entrenar no solamente el hecho de ensayar sino que los actores y las actrices que dominaban determinadas técnicas pues la el canto la música o la construcción de máscaras para entrar en una compañía tenían la obligación de enseñar al resto de los de los integrantes de la compañía pues esas habilidades entonces esto hizo que esas compañías que se dedicaban profesionalmente a esto rápidamente pues tuvieran grandísimos éxitos esto llegó a oídos de las cortes de los medici de toda esta gente tan influyente en aquella época y rápidamente se los rifaban en las cortes estuvieron con maria antonieta estuvieron bueno pues en rusia estuvieron inglaterra las compañías que fueron verdaderamente afamadas que pasó en italia que se quedaron aquellas que no tenían tanto éxito entonces desde ahí que el maestro goldoni pues viera en la comedia del arte un disparate muy cargado de bromas groseras y demás y que en italia pues rápidamente fuera desapareciendo mientras que la evolución real de la comedia del arte pues tuvo lugar en europa no a partir de ahí pues llegamos por ejemplo a francia que fue donde más estuvo vigente y en francia pasaba que solamente dejaban actuar a los hubo épocas que solamente podían actuar los los las compañías italianas a las compañías francesas no les dejaban actuar no qué pasa que cuando todos estos no dejaban actuar compañías francesas en nada no les no les dejaban participar en el teatro no les dejaban participar en exhibiciones públicas porque bueno pues habían tenido problemas con la corte y las censuras y demás entonces pues llegó un momento en que no estaba totalmente prohibido sabemos que a molier pues le dejaron un buen tiempo a la sombra no sin poder actuar y al final incluso pues no lo enterraron el sagrado no hay una sepultura y en teclases en parís que pone molier pero todos sabemos que molier murió después de una función y que acabó sus restos en el bosque más cercano o sea que bueno pues es una historia de censuras y tal y al final ni siquiera los italianos pero bueno es una evolución muy larga estoy contándolo muy rápido y si no claro es una cosa un poquito así como una charla de bar porque y en el teatro español de esos siglos que influencia tuvo bueno se da que en el siglo 15 ya hubo una una protocomedia del arte había unos sistemas ya creados también de cómo funcionar a nivel empresarial y hubo algunos de esos actores que sabiendo de la tradición teatral en españa pues se fueron a se vinieron a españa como por ejemplo este fanelo botarga no que bueno pues tenemos a maría como es maría ojeda calo que hizo una tesis muy interesante sobre el cibaldón el este fanelo botarga que fue un documento que apareció en sevilla donde explicaba totalmente cómo fue su profesión cuáles eran sus herramientas lo que manejaba y que sabemos que que junto a un tal sangganasa pues estuvo mucho tiempo con lope de rueda y bueno pues les enseñaron la profesión a los españoles no de aquella época algunos de los españoles de aquella época tanto la forma de hacer teatro como la manera de distribuirlo de venderlo y de moverlo yo a mí me sorprende que digas esto así tan taxativamente porque en aquellos siglos existía un un movimiento digamos de teatro comercial de teatro de teatro con los correos de todo eso que no sé si necesitaron que esos italianos para para qué que les enseñaban porque aquí ya había todo es decir estaba todo clasificado ya entonces o más o menos que decir dentro de entonces cómo venderlo y así es que se vendía claro claro son son métodos pero pero había cosas comerciales y por supuesto sí 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 claro de hecho eso fue lo que hizo la llamada para que los italianos se acercaran también a españa y efectivamente ellos también aprendieron de los italianos una cosa no no puede no tiene por qué quitar a la otra y lo que lo que fueron fue pues de alguna forma a consolidar a ayudar a enseñar a aprender entonces lo que les lo que le pudo enseñar sanga nasa o stefano luego targa pues fueron los modos italianos de hacer las cosas lo cual seguro que supuso una evolución también para el teatro español de hecho bueno pues no sé por citar algún tipo de relación que no es exactamente de un viaje de un actor o de un autor que se va de italia españa se sabe que cuando cervantes por ejemplo estuvo en italia que fue donde elaboró parte de gran parte del quijote hay personajes que están directamente sacados de la comedia del arte o sea este hay un san panza en la comedia del arte no ese san panza pues es muy claro un criado de un de un capitano por ejemplo y también se ve muy claramente en don quijote pues un capitano venido a menos y demás ya con una edad pues son son influencias eso no significa que sea una copia ni que esté mal quiero decir son influencias que se ha evidenciado al paso de los siglos no cuando ha ido apareciendo documentación que han sido así en esos siglos en italia incluso cuando dices tú se extienden a las cortes y francia era un teatro popular o era un teatro de élite nació como un teatro popular pero luego poco a poco se fue metiendo en las cortes efectivamente en venecia bueno pues continuó la tradición mucho y ahí sí que seguían haciendo teatro en las plazas en la piazza de marcos y ahí pues ponían como cinco escenarios diferentes y la gente de la calle pues podía acceder en los mercados en italia surge así en italia permanece así algún siglo más pero la comedia del arte que se exporta a europa se exporta más bien en los escenarios de las cortes a pesar de que supongo y esto es sólo una suposición que en los largos viajes que tenían que hacer hasta llegar a los diferentes lugares también tendrían que estar actuando no dijéramos que los que somos del siglo 20 de mitad del siglo 20 mi relación con la comedia del arte parte de los libros y de y de cosas así como bots exacto es el arlequino servidor de dos amos que yo lo he visto varios montajes y ferrucho soleri no sea ferrucho por qué ese montaje alcanza esa cota de de ejemplaridad y y tú como especialista es cierto que era así la cosa o es un una manera de elaborar un discurso en el siglo 20 sobre a partir de eso sí me quedo con la segunda opción efectivamente a a a Strelner y a Giovanni Polly que eran los especialistas que había en ese momento incluso podríamos hablar también de Meyerhold de Gordon Craig ¿no? un poco anterior pues lo que les llega es la necesidad de devolverle un poco el teatro al arte de de la interpretación ¿no? porque bueno les llega un teatro que sabemos lleno de de formas de de vestuarios carísimos de grandes escenografías de textos eh infumables realmente que que bueno pues que tienen que devolver un poco al actor para buscar lo que sería la esencia más básica ¿no? esto que dicen de un espectador un actor eh y un y un mensaje y con eso nos llega para hacer teatro entonces ellos tiran de lo que en ese momento todavía estaba muy difuminado no no había una algo claro muy concreto sobre qué fue la comedia del arte y cómo fue pero sí que había una idea una idealización bastante importante entonces ellos se se basaron para sobre todo con el con la el interés explícito de de reforzar sus teorías ¿no? se basaron en una raíz que medio pertenece a la mitología no era exacta ¿no? y a partir de esas de esas lecciones de de estos grandes maestros pues Streller Giovanni Paul y demás empiezan a reconstruir la comedia del arte bajo el la visión bajo la mirada del siglo XX entonces lo que lo que hace Streller con el Arlequino Servitorio de Padroni es coger unos estándares de una iconografía que luego bueno pues ha sido también cuestionada ¿no? para crear una pieza que utiliza desde ese lugar de la improvisación y tal utiliza un texto de Goldoni con lo cual ya se separa bastante de lo que fue la comedia originalmente ¿no? que era todo improvisación utiliza un texto de Goldoni utiliza un tipo de vestuario que bueno pues a lo mejor responde también a esa idealización del Arlequino de Rombitos ¿no? cuando en realidad sabemos que eran parches de telas diferentes o sea que es como una idealización además utiliza los medios que en ese momento tenía el Piccolo Teatro eso era pues como una ópera ¿no? montar un gran espectáculo con una gran estructura y además añadiendole ese plus de modernidad porque bueno desde el primer montaje eso ha pasado por muchísimas fases ¿no? ha ido cambiando desde el primer montaje los actores esperaban en los laterales de la escena con las máscaras subidas sin personaje haciendo su vida digamos normal de entre bambalinas a vista de público ¿no? lo que incluso se llegó a considerar pues un un momento post dramático pues bajaban la máscara entraban en escena y eso fue algo muy revolucionario luego ganaron las increíbles actuaciones de al principio Marcello Moretti y después Ferruzzo Soleri pues llevaron a que ese espectáculo fuera un gran triunfo un día me quedé muy sorprendido con esa escena maravillosa de los platos sí que resulta que eran dos arlequinos que había uno y tú decías ¿cómo es posible que un hombre se acabara de hacer todo eso? y puede ser que había uno que con esos cambios salía y seguía con bueno cosas magníficas del teatro sí bueno Ferruzzo Soleri llegó a ser muy mayor yo le he visto un arlequino de Euskadi dirigido por Ferruzzo ajá sí 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 en la escuela de teatro una escuela que hubo hace años y claro pues son de esas cosas que uno recuerda pero que no tenía nada que ver con el montaje del strengel y toda esa cosa que era una maravilla bueno pues todo esto que estamos hablando ustedes lo pueden encontrar y mucho mejor en un libro que escribió este señor hace unos años que se presentó un premio que no lo ganó porque no me acuerdo con quién coincidió pero que desde entonces el jurado recomendó su publicación que se ha publicado que tiene buena vida y que lo estamos remodelando para que tenga mejor vida eh háblanos ahora concretamente del libro que van a encontrar en el libro quien quiera saber algo de la comedia del arte o del arte del teatro en general bueno es un libro que hace un recorrido muy interesante desde el principio de los tiempos de cómo empezó el arte de la interpretación bajo un punto de vista que se centra en la comedia del arte y también en la pedagogía y en la profesionalización de ahí lo de la artesanía teatral entonces van a encontrar una panorámica histórica sobre lo que ha sido la historia del teatro en Europa y luego bueno pues al final van a encontrar también pues las referencias de los maestros del siglo XX bueno se habla de Lecoq se habla de Gordon Craig se habla de Meyerhold que bueno es una forma de poner en contacto a la comedia del arte tradicional digamos con la comedia del arte más actual es algo que no no estaba escrito en ningún sitio y de ahí vino por ejemplo pues la tesis doctoral que yo hice que es la base de este libro yo tengo una duda tú estás dando clase en la ESAR de Galicia ¿se titula así tu asignatura comida del arte o está metido ahí en un follón de cosas? no nosotros en el departamento de interpretación textual que es donde yo doy clase decidimos en un momento hace un montón de años entre los profesores que damos las materias de interpretación hacer un recorrido en el que en tercero pasaran el primero y el segundo trabajan técnicas digamos más de base y en tercero pues hacen un cuatrimestre basado en la comedia y otro en la tragedia entonces luego cada profesor pues tenemos la potestad de decidir si lo basamos en la comedia del arte o en una comedia un poco más actual al final yo siempre me he quedado con esa parte de la materia entonces siempre doy comedia y aunque vayamos a trabajar otro tipo de comedia empezamos siempre con la técnica de comedia del arte trabajando un poquitín desde Meyerhold desde Lecoq y tal con los tipos fijos que luego pues desdibujamos para construir pues comedias más actuales o dependiendo del curso el grupo la gente los ánimos también pues hacemos una comedia con una estética más tradicional o hacemos algo más innovador y esto hasta donde tú sabes en las escuelas de arte hay siempre en todos los lugares un un tramo un trozo para conocer todas estas técnicas o conceptos o no o como suceden otras cosas se da por obviado break ah sí break y no se estudia efectivamente sí bueno somos un poco dependientes de la formación que tengan los profesores que todavía esto es muy heterogéneo la gente cada uno llegamos de nuestro padre nuestra madre y cada uno tenemos nuestros referentes y tal pero bueno sí que es verdad que desde los años finales de los 90 que fue cuando yo estudié que ya teníamos un profesor de comedia del arte hasta hoy nos hemos incorporado muchos profes que ya sí tenemos una formación en comedia del arte y a pesar de que en los 80 por ejemplo en Canarias en Barcelona en lugares así ya había profesores que hacían comedia del arte en las escuelas ahora pues parece que se está renovando un poquitín esto y por lo menos en el recorrido gestual sabemos que siempre hay aunque sea un pequeño taller dentro de que es algo que siempre se ha mencionado aunque sea un poco por encima en las clases de literatura dramática siempre es comedia del arte Goldoni bueno hay algo más que Goldoni más allá de después de Goldoni entonces ahora mismo bueno pues seguimos dependiendo de que en la escuela de turno pues haya un profesor que tenga esa formación y que bueno pues que el claustro esté de acuerdo en que se haga eso así pero bueno cada vez hay más profesionales que conocen el tema yo ahora te pregunto como un gomer que ha estudiado hace muchos siglos entre el cañamón la improvisación el teatro físico donde sitúas hoy los valores o lo que ha aportado más la comedia del arte para hoy para hacer teatro post dramático performativo teatro clásico lo que quieras a mí por ejemplo tu concepto de cañamón es algo que me rebota siempre en la cabeza porque es muy fácil decir cañamón pero ¿qué significa exactamente un cañamón? eso sería la estructura básica de acciones que tienen que ocurrir durante la pieza obviando todo lo que sea textual o espectacular simplemente son frases cortas en las que dices en esta escena entran estos personajes pasa esto y salen estos personajes con lo cual se reduce a la más mínima esencia para dejar todo el espacio del mundo a lo que sean los latzi serían las bromas textuales sería todo lo que sería el teatro físico y demás entonces bueno pues ese recorrido por la acción de la obra es algo que a mí por ejemplo me resulta muy interesante para trabajar cualquier tipo de texto es algo que ya anticipaba también bueno anticipaba algo que utilizó Stanislavski en su metodología de las acciones físicas ¿no? coges cualquier escena la reduces a son estos personajes y tiene que pasar esto y luego se marchan y tal entonces es una improvisación muy de cero que hace que bueno luego vas releyendo qué es lo que queremos conseguir dónde están las emociones dónde están los cambios los giros y demás poco a poco vas pasando por ese tipo de improvisación que cada vez se entre más de lo que ha dicho el autor y eso hace que los actores y las actrices lleguen a un nivel de interpretación yo creo que bastante con un conocimiento de causa muy experimentado muy fuera de la mesa y muy puesto encima del escenario o sea es muy yo creo que llegan a puntos muy verosímiles y muy interesantes es siempre una creación colectiva o hay una dirección férrea es decir si si todo eso que se propone no llega llega y dice no no corten volvamos o es eso que se dice que es improvisación surge surge y lo que surge se fija para hoy mañana veremos claro sí en realidad bueno a mí en mi caso como solamente tengo cuatro meses al alumnado y esto requiere un entrenamiento bastante más extenso pues sí que al final estoy yo allí como la figura del capocómico no exactamente porque los capocómicos también actuaban además de dirigir perdona que tengo los niños por aquí me distrae pero en la en la comedia del arte yo llegué a ver he llegado a ver un canovacho en Roma muy interesante después de un festival en el que se juntaban pues por parejas de cada compañía el músico de otra y tal entonces te veías al capitán y el pulchinera eran de una compañía utilizaban sus latzi los enamorados eran de otra tenían sus diálogos y tal y en el mismo día les pasaban como si te pasan una hoja a un a un cuarteto de jazz a cada uno le pasan la hoja y cada uno ya sabe lo que tiene que hacer porque tiene sus partituras prefijadas y lo que tiene que hacer es contar una historia nueva donde pueden encajar todo lo que ellos ya tienen de casa y el músico va improvisando y tal y bueno eso pues me parece que ese es el lugar al que debemos llegar los los que nos dedicamos más a fondo a la comedia del arte pues yo espero que todos cuantos amamos este arte del teatro y los que quieran saber más vayan a tu libro a beberse y que les les abres ventanas para buscar más y más ha sido un placer Nando conversar con ti espero que volvamos a hacer una edición dentro de poco que siempre se esté al abasto de todos quienes quieran saber más sobre el arte de la interpretación un placer maravilla muchísimas gracias Carlos el placer es mío por supuesto como siempre chao venga hasta luego chao chao ¡Gracias!